Para instalar su nueva línea de gas natural, comenzaremos por organizar todo el equipo necesario para el proyecto en una ubicación fácilmente accesible para los contratistas. Este equipo podría incluir camiones y tuberías principales de gas. También es posible que tengamos que modificar el tráfico para proyectos mayores. Es posible que se alteren los patrones de tráfico y se crearán rutas de desvío. Después, comenzaremos a excavar las calles y la tierra donde hay que colocar los nuevos tubos. Para hacerlo, usamos varios métodos que incluyen la excavación manual, la perforación direccional, la subsolación, la arada vibratoria y la apertura de zanjas. Cualquiera que sea el tipo de proyecto, se hará una excavación. Una vez que se hayan instalado todas las tuberías principales y tubos, podemos colocar su medidor y regulador para proporcionar gas natural limpio a los aparatos domésticos y al sistema de calefacción y refrigeración de su hogar. Finalmente, restauraremos cualquier área afectada por la instalación. Para aprender más sobre restauración, vea nuestro video ¿Qué esperar de una restauración? de una restauración. Gracias. Gracias por ver el video